Buen día mis señores del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre esté actualizado de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social bien la importancia de nosotros como profesionales de las áreas que nos desenvolvemos contabilidad auditoría legal bienes raíces es siempre dar una óptica para que todas aquellas personas que cada día son más nos siguen siempre estén actualizados de temas que día a día nosotros vemos en el ejercicio de las funciones muchas personas nos escriben a través del mismo canal de youtube pero es importante que entiendan que en el canal de youtube lo manejo directamente si usted tiene alguna consulta relacionado con los temas que nosotros constantemente subimos a este canal usted tiene que escribir abajo aparece guerrero group usted inscriba primero síganos a través de nuestras redes sociales ya sea facebook como aparece en pantalla al igual como el instagram guerrero group y ahí personal calificado le va a responder porque lo sigo repitiendo yo tengo un equipo de profesionales de que están en las cámaras diseñadoras gráficas que mi función principal solamente es hacer un vídeo otras personas son las que están a cargo de responderle a nuestros seguidores bien en el día de hoy vamos a hacer un tema nos lo pidió gentilmente un juez de casa comunitaria no vamos a decir de qué casa comunitaria es esto nos llena de complacencia porque nos damos cuenta que nuestro canal de responsabilidad social llega inclusive hasta las autoridades autoridades de de los de los de los sectores donde nosotros nos desenvolvemos como ciudadanos el día de hoy vamos a hablar sobre una polémica ley la ley de protección la ley de protección animal bien esta ley de protección animal la hemos tratado de hacer que como va a empezar a aparecer en pantalla los los slimes la hemos tratado de hacer de una forma bien didáctica para que tanto jueces de casa de paz de justicia comunitaria abogados personas que no son abogados inclusive aquella persona que tiene una mascota tenga una orientación sobre el tema de protección animal la ley 70 lo primero que nosotros tenemos que entender empezando por los jueces de paz es sobre el fundamento de derecho que ustedes ojalá que este video se lo pasen o inviten a otros jueces de paz de justicia comunitaria para que entendamos un poco el concepto yo voy a hablar al final este si no se hace muy extenso vamos a hacer dos partes de estos videos sobre una experiencia que tuve con un juez de paz la ley 70 del año 2012 de protección a los animales domésticos fue modificada por la ley 133 de marzo del año 2020 ese es mi órgano rector ahí donde yo como juez de casa de justicia comunitaria me tengo que centrar la ley 70 del año 2012 y su modificación de la ley 133 de marzo del 2020 pero que amplió que amplió la ley 133 bueno llevó el maltrato en caso de deceso de los animales a la esfera penal y dice quien mate a un animal con alevosía dolo con saña entonces será juzgado penalmente pero será juzgado con una sanción bastante irrisoria que dice dice la modificación de la ley 133 que afectó el código penal de dos a cuatro años de prisión pero lastimosamente los que somos abogados penalistas los que somos abogados que litigamos constantemente sabemos que si una persona es condenada en esta pena de dos a cuatro años perfectamente el abogado puede decirle la persona que causó el daño discúlpeme estoy arrepentido quiero que se me conmute la pena de prisión a una al pago de días multa y al final la persona mató al animal salió en redes sociales salió en televisión y la persona entre comillas el delito queda impune porque la persona pagó bien en una reunión que estaba la viceministra de salud estaba la fiscal la fiscal de ambiente que es donde se llevan los casos penales la fiscalía de ambiente que queda por la vía España donde está el KFC edificio Avesa ahí está la fiscalía de delito de ambiente son donde se llevarán los procesos de maltrato animal que tengan que ver con el fallecimiento de la mascota decía la viceministra de salud que son los jueces de paz quienes deben adueñarse de la ley entonces para poder hacer justicia el juez de paz tiene que conocer la ley a profundidad y vamos a hablar entonces un poco sobre esta esta ley bien lo primero que tenemos que hablar es cómo protegerlos de manera legal ya hemos hablado sobre la ley 70 hemos hablado sobre su modificación con la ley 133 que llama la ley 133 al ordenamiento de la esfera penal en el artículo 421 que dice que toda aquella persona como ya lo mencionamos que mate un animal ojo es importante entender algo que que la muerte del animal no haya sido intencionalmente yo tuve un caso de de una persona que tenía una perrita que ya estaba bastante avanzada de edad la perrita estaba ciega la persona estaba llegando a a la casa el novia a la perrita y le pasó una llanta por encima del animal eso no se puede catalogar como la muerte de un animal de una forma violenta y con con premeditación cuál es la gravedad la oficina de bienestar animal de bienes animal del municipio de panamá recoge los datos positivos y el incremento que yo nunca entiendo como una persona tiene un animal compra un perro un gato para causarle daño no entiendo las estadísticas cada vez se han ido aumentando el diputado independiente el diputado eric brose tiene una iniciativa muy interesante relacionado a la ley 70 y la ley 133 me encanta esta ley ¿por qué? porque él habla hablando rapidito en un anteproyecto no es ley de la república que ojalá pasara y dice que en el artículo 5 del anteproyecto ley que reformaría de caso de aprobarse el artículo 421 del código penal que dice quien mediante acto de crueldad cause la muerte o lesione gravemente a un animal doméstico será sancionado con prisión de 2 a 4 años sanción que será aumentada a un máximo de 6 años y no permitirá la subrogación de la pena en el caso de que él o los agresores mantengan la tenencia del animal lo que dice el diputado independiente eric brose es que se aumenten las penas por el maltrato animal y estoy totalmente de acuerdo que efectivamente las penas se aumenten para ver si aquellas personas que tienen un animal dejan esa mala práctica de matar los animales pero vamos a empezar a ver un poco lo que dice el artículo 421 quien mediante actos de crueldad cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con prisión de 18 a 24 meses o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana para mi para mi esta ley es incompleta es una ley un poco ilógica porque una persona maltrata a su animal lo llevan ante la justicia ante un juez en el sistema penal acusatorio y él sabe que lo que le hizo la mascota él perfectamente puede pagar con dinero los días multa y no ir a la cárcel pero vamos a empezar a hilar un poco lo siguiente para los jueces de paz tenemos que entender algo ustedes están llamados para sancionar administrativamente los casos de maltrato animal es importante muy importante que los jueces de casas comunitarias entiendan que su función como jueces es sancionar administrativamente bien ahora hablamos con el con el vecino que es amante de los perros y ve que el vecino de enfrente maltrata a un animal tenemos que entender cuando yo voy a la casa de justicia comunitaria y cuando yo voy a la fiscalía de ambiente para interponer una querella penal o una denuncia relacionado al maltrato el artículo 421 vuelvo y repito dice quien mediante actos de crueldad cause la muerte o lesione gravemente un animal esos son los órganos rectores causar la muerte con actos de crueldad un acto de crueldad es yo tengo un perro le puse una cadena de metal el perro en la desesperación porque estaba tomando sol porque tenía hambre porque no tenía agua empezó a dar vuelta 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 y el perro se ahorcó ese es un acto de crueldad porque lo vemos constantemente en la televisión el municipio bienestar animal da las recomendaciones de como tratar la mascota no utilizar cadenas correas de cadena entonces ese es un acto de crueldad o supongamos por negligencia del dueño lesione gravemente a un animal entonces usted ahí va a tener que ir a la fiscalía de ambiente a interponer la denuncia y si tiene un abogado entonces la querella penal bien esto serían las sanciones administrativas del dueño del dueño de la mascota frente a la comunidad y dice toda persona que tiene un animal doméstico tiene que cumplir si no cumple entonces el vecino que está cansado de que el vecino del frente saque un rottweiler el rottweiler defeca el vecino se va y entonces los niños en el parque se ensucian de las heces del perro porque el que tenía el animal tiene la responsabilidad cuando lo pasea llevar bolsitas plásticas recoger las heces del animal y botarla en el recipiente adecuado si esa persona no lo hace tiene una sanción administrativa que la puede imponer el juez de paz y dice hay que recolectar el excremento en la vía pública o predio privado mantener el libre acceso al agua y alimentos en el caso de estar amarrado por seguridad mantener una cadena con una distancia prudencial sin maltrato y que le permita moverse comer hidratarse como les repito no recomiendo que compren cadenas de metal porque el animal la medida que va dando vuelta la cadena se va enrollando se va enrollando y lo ahorca en lugares como Melo en los Pechó hay cadenas que son giratorias que está en la parte del cabezal del perro y el perro da vuelta entonces está hecho de una forma que aunque el perro de vuelta no se enrolle compren ese tipo de cadena importante si el juez de casa comunitaria quiere sancionar a la persona porque de verdad está cansado acuérdense que los funcionarios no pueden hacer más allá de lo que le permite la ley porque entonces eso sería abuso de autoridad si el juez de casa comunitaria está cansado de las contantes quejas que tiene ese vecino entonces yo busco bien la ley y digo mantener al día su registro de vacunación o control veterinario yo le digo a esa persona mire necesito que usted me entregue en la audiencia el registro de vacunación o control veterinario y como no lo va a tener la persona del animal entonces lo sanciono más adelante vamos a hablar un poco sobre las sanciones bien yo tengo un caso muy sonado que salió en telemetro reporta me dijo ayer mi diseñadora gráfica que a ella de verdad le doy gracias por las buenas los buenos comentarios que nosotros tenemos en nuestro instagram facebook nuestro canal de youtube sin ella definitivamente este trabajo no se puede hacer es la licenciada mixila ella es nuestra cara detrás de las cámaras veía en canal 13 que me mostraba mi diseñadora gráfica mixila que salió un reportaje sobre unos gatos decía en el hashtag donde están los gatos bueno ese caso nosotros lo estamos llevando en la casa de justicia comunitaria y en la esfera penal la persona dice que los gatos se murieron pero a mi personal le causa risa cuando yo digo donde están los cuerpos ok un gato se murió pero ella tiene que decirle a las autoridades donde enterró el cuerpo del gato entonces es lo que no quiere decir entonces es 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 importante vuelvo y repito que nosotros entendamos las obligaciones de quien tiene una mascota y lo hemos enunciado lo hemos enumerado de una forma bastante didáctica en este slide que hizo mi diseñadora gráfica bien ahora vamos a ver la parte sancionadora que tiene el dueño de una mascota frente al juez de justicia comunitaria dentro del artículo 15 de la ley 133 que modificó la ley 70 dice llevar a cabo prácticas de sofilia o propiciarla alguien dirá pero que es sofilia bueno sofilia es tener relaciones sexuales con los animales entonces pero yo como abogado yo tengo que explicar lo siguiente para demostrar que una persona ha tenido sofilia se puede demostrar de varias formas uno a través de fotos a través de testimonios hay personas que cuando toman se inhiben y empiezan a decir si pero es que yo no tengo novio porque yo tengo un perro con quien yo mantengo sofilia entonces esas personas que han escuchado eso pueden ser testigos de que la muchacha manifiesta de que ella tiene relaciones sexuales con los animales es importante que nosotros entendamos que las pruebas van a versar sobre un buen proceso o un mal proceso quien abandone un animal será sancionado según lo que dice la ley 133 según los artículos 16 17 y 17 a las sanciones pueden ser desde 100 dólares hasta 1000 dólares y un curso de 40 horas sobre el bienestar de los animales entonces el juez de casa justicia comunitaria debe tener ya una tablita de en base a la gravedad de la falta porque les repito esta es una falta administrativa los procesos que se llevan en la casa de justicia comunitaria entonces tener ya una tablita de en base a la falta saber cuánto es la cuantía a pagar bien me decía este el juez de casa comunitaria de esta sección del país de esta región del país que la persona tiene un animal no lo maltrata la ley el artículo 18 dice que en caso de maltrato la autoridad podrá rescatar al animal ya sea la policía ecológica el municipio o el juez de casa justicia comunitaria haciendo un allanamiento porque muchas veces la persona vive en un residencial cerrado y las autoridades no pueden entrar si no es por una autoridad competente pero lo que dice la ley es lo siguiente su traslado será temporal siento que el amigo Eric Brose debería decir que en caso de maltrato comprobado el animal le sea decomisado al dueño y le sea llevado a un hogar sustituto o aquellos grupos de rescate por lo menos yo tengo personas que conozco por lo menos grupos Huellas Catolina tantos grupos que a veces me consultan sobre temas relacionados de maltrato animal pueden llevarlo a estos lugares que hacen una labor titánica porque trabajan con recursos limitados el artículo 19 dice que toda persona que se encuentra en el territorio nacional deberá denunciar cualquier hecho que sepa relacionado a el maltrato animal nosotros en la ponencia que aparecen en pantalla porque cuando editemos esto va a aparecer todo lo que estoy hablando los slides usted puede denunciarlo en el municipio lo puede denunciar en la alcaldía lo puede denunciar en la casa de justicia comunitaria lo puede denunciar en la policía de forma tal que esos animalitos sean rescatados de igual forma le dejamos un powerpoint que hizo nuestro personal para que ustedes puedan asesorarse sobre el maltrato animal al juez de casa de justicia comunitaria queremos decirle que siempre usted actúe con firmeza en base lo que dice la ley tenemos que entender algo yo leía hace tres días en Estados Unidos un joven asesinó a sus dos hermanos porque dice que lo quería rescatar de los demonios y lo quería rescatar del infierno y lo mató bueno ese ese menor fue enjuiciado como un adulto y por cada menor que mató que era hermano de él lo sentenciaron a 50 años señor juez de casa comunitaria el delito o la la infracción administrativa es un delito continuado si una persona maltrató a 10 animales entonces es su deber sancionar al dueño por cada animal que le causó un daño que está tipificado en la ley 70 y en su modificación de la 133 que quiero decir señor juez si se evidencia se comprueba en un juicio que la persona maltrató a 10 perros entonces usted ponga una sanción de 500 dólares por cada perro porque la ley lo faculta esto no es una ley que dice un combo como se llama el sistema penal acusatorio una audiencia combo de legalización de aprehensión de imputación y de juicio oral no esto no es una esto no es una audiencia combo sancione a la persona por la cantidad de animales que maltrató mis últimas recomendaciones son cuando usted lleve estos procesos ante la casa de justicia comunitaria si hay testigo vaya a una notaría y lleve declaración de renta jurada amplia la presenta como prueba las fotos los videos de forma tal que el juzgador que es el juez tenga todos los elementos probatorios y que no exima de una responsabilidad al dueño de la mascota estamos ubicados en la vía Ricardo J. Talfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 aparecen ahora aparecen nuestras redes sociales nuestros teléfonos nuestros correos para cualquier consulta relacionada al tema de maltrato animal Dios me lo bendiga Música 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 Gracias por ver el video.